Cuando sea grande Yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Yo quisiera que Dios me diera El poder de los milagros Para orar por los niños enfermos Que salen de su enfermedad Para orar por los niños enfermos Que salen de su enfermedad Oh Señor guarda a todos los niños Porque de ellos es el reino Es el reino de los cielos Y algún día estaremos allá Es el reino de los cielos Y algún día estaremos allá Cuando sea grande Yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Y llevarle a toda la gente Las buenas nuevas de salvación Lo que me quedó sun a höra Ya no mae a nadie La que me quedó Ya no la reconciliation